Listo, le metió la mano a la luz ¡Fuerta señores, entra! ¡Aonde va la carga el leño marxista! Así se le da, batea, le cambió el reparo ¡Aquí está! ¡Está soltado! ¡Perrito arriba! ¡Es perro sobre! ¡Le perea! ¡Se va! ¡Prohibido cerrar los ojos! ¡Aquí se viene la jugada! ¡Listo! ¡Listo! Listo, le metió la mano a la luz ¡Fuerta señores, entra! ¡Aonde va la carga el leño marxista! Así se le da, batea, le cambió el reparo ¡Aquí está! ¡Está soltado! ¡Perrito arriba! ¡Es perro sobre! ¡Le perea! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Está arriba! ¡Y señor! ¡El perrito no le afloje! ¡Dijo! ¡No le afloje! ¡Vaya que jugada! ¡Sí, señor! ¡Viene la bajada! ¡Viene la bajada! ¡Viene la bajada, señores! ¡Les trabando los cielos! ¡Visa la madre tierra!